Hoy queremos que conozcas todo, todo, todo sobre tu boleta en TEL. Sabemos que es importante para ti conocer dónde encontrar la información de tus cobros y fecha de vencimiento. Tu boleta podrá llegar a tu mail. Si no te llega, revisa tu spam con el asunto Boleta Electrónica en TEL, por SMS o a través de una notificación en la app. Y siempre podrás revisar tu boleta en la app o en Mía en TEL. ¡Conozcámosla! En tu boleta podrás ver tu mes de consumo, el monto a pagar, la fecha de vencimiento. Cinco días hábiles después, comienza el proceso de corte. Recuerda mantener tus cuentas al día. Verás los cobros adicionales como tu cuenta de Spotify, Netflix u otros. También podrás revisar descuentos, tus saldos pendientes si es que tuvieras y los cobros de tus productos en TEL contratados. Usa nuestros canales digitales. Puedes revisar tu boleta en la app en TEL cuando quieras. Solo debes buscar el ícono Boletas de tu servicio hogar o móvil y seleccionar el mes a consultar. Aquí podrás ver un resumen con el detalle de tus cobros por cada servicio y también agrupados por conceptos como entretenimiento, tráfico nacional e internacional, entre otros. También puedes revisar esta misma información en entel.cl, entrando a Mi Entel Sección Boleta, donde además puedes ver el medio por donde llega tu boleta. Mantén tu cuenta al día pagando en nuestros canales digitales y evita cortes de servicio. Entel. Entel.